A Rebeca quizá le ha pasado, no sé si este ha sido su caso también, ¿no? Por ejemplo, como podría ser de ella, como podría ser de otra de las mujeres que nos estén escuchando. Por ejemplo, puede ser hilándolo con este caso de no ponerme yo como prioridad para poder cumplir los hábitos que necesito hacer. El tema de, tío, cuando una mujer o un hombre con su pareja viven en familia y el hecho de, es que no empiezo a cuidarme la dieta porque es que mi marido no quiere o porque mi mujer no quiere sumarse a mi cambio. Y al final esto es exactamente lo mismo que hemos estado diciendo. Si tú al final tienes que hacer las cosas por ti, tú no puedes estar esperando a que tu marido o a que tu mujer se ponga a la vez que tú haces las cosas. Por lo mejor tú tienes un nivel de conciencia de tu problema que tu marido no lo tiene o tu marido tiene uno que no lo tienes tú. Quiere decir que al final no podemos estar esperando a que las cosas ocurran cuando las cosas me vengan de puta madre. Quiere decir, siempre va a haber dificultades. Ahora es el verano. Ahora es el verano porque vienen las vacaciones y me pongo después de las vacaciones. Ahora es septiembre no porque vienen los niños al colegio, la vuelta al cole, tengo que ir a comprar los libros, tengo que ir a comprar las mochilas, los libros, la verdad. Empiezo en octubre. En octubre no, es que he empezado con el trabajo, estoy muy estresado, es depresión, puedo vacacionar, ahora no empiezo. Me lo dejo para noviembre. Uf, es que ya están aquí las navidades, con las navidades, uf, tengo que empezar a comprar regalos, estoy agobiado, no sé qué. Empiezo en enero. Si os fijáis, si lo hacemos de esa manera, siempre estamos esperando que mi marido cambie, esperando que mi mujer cambie, esperando que la gente no vaya a la playa para ir yo, esperando a que en los sitios donde yo voy a comer no me pongan los helados para que yo no tenga tentación y caiga, esperando a que la situación con tu hijo cambie, con tu hijo vayan a la universidad, ya podré dedicarme a mí mismo. Coño, es que entonces nunca vamos a cambiar nada. Es que entonces, ¿cuándo va a cambiar? Dentro de cinco años. Si al final esto es lo que depende de ti en gran parte. Hay cosas que no. Hay cosas que no, están claros. Pero hay una gran cantidad de cosas que sí. Y si empezamos por esas cosas, me centro en lo mínimo que puedo hacer, pues al final estaré mucho mejor dentro de un año de lo que estoy hoy. Pero si yo intento cambiar drásticamente, por ejemplo, el tema típico ahora, el tema de las vacaciones. Es que, Víctor, quiero entrar en tu programa, pero, joder, pero es que me voy de vacaciones en dos semanas. Pero, tío, vamos a ver, si estamos hablando de que esto no va de empezar y parar. No empezamos y paramos nada. Aprendemos poco a poco a hacer una cosa. Eso es como cuando aprendiste a leer. Cuando estábamos en primero de primaria, no sé vosotros o vosotras, cuando estábamos en primero de primaria, yo me acuerdo que la señorita Josefina me sacaba a la pizarra a leer, ¿no? Y entonces, yo empezaba por poco. Empezaba, Víctor, la M con la A, ¿cómo es? Más. La M con la E, me. La M con la A y la M con E, es, pues, la palabra que se forma. Pues entonces, tú sigues y vas aprendiendo un abecedario, vas aprendiendo un idioma, vas aprendiendo, vas aprendiendo, y al final, a mí ya no me tiene que decir nadie lo que dice una letra con otra. Sé leer perfectamente. Sé que ahí arriba dice 10 problemas con la obesidad. Eso es porque he aprendido a leer de pequeño. Y ya no hace falta pensar la P con la R, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se pronuncia? ¿Per o per-ere? No lo sé, tío. O sea, da igual. Pero porque es como aprender un idioma, ¿no? Cuando eres pequeño, te enseñan poco a poco, y no se intuye, o sea, no te finalizas primero de primaria y luego dices, ah, bueno, pues, ahora paro. Pues ya si eso empezaré dentro de tres años segundos. No. Empezas segundo porque es la evolución natural a haber terminado primero. Pues esto es lo mismo. No se puede pretender. Imagínate que te da por estudio una carrera y tú estás muliado y tienes que llevar a tu hijo al... y tienes que llevar a tu hijo a las clases de la universidad contigo. Nadie va a pretender que tu hijo se saque la carrera o que se estudie un máster o que te saquen una tesis doctoral. Pues tú con la dieta es lo mismo. No puedes pretender que si ahora tienes vacaciones, pues vaya a seguir el plan de la misma manera que si estuviera, ¿qué te digo yo? El 2 de febrero. No tiene sentido. O sea, tienes que hacer las cosas, o sea, tienes que adaptar el plan a tu vida, no tu vida al plan. Y ahí es donde falla la mayoría de las personas o por eso se resisten a dejar que les ayudemos. Carlos, no sé si esto a ti te ha pasado con la gente. Voy a comentar dos cosas porque quiero comentar primero sobre el primer punto por el que has empezado hablando, que es el tema de yo quiero cuidarme, pero es que mi marido no quiere porque, tío, sinceramente estoy harto de esto. Es decir, es algo que me parece muy triste que en pleno siglo XXI haya muchas mujeres que a mí me vienen y me digan yo es que mi problema con la alimentación es que si yo quiero cuidarme, me tengo que hacerme una comida a mí y otra a mi marido. Porque, tío, vivimos en un mundo en el que ya se sabe, o lo mismo con los hijos, ¿vale? Vivimos en un mundo en el que ya se sabe lo que es saludable y lo que no. Ya no es como antes, que no había tanta información, a lo mejor no sabía si el alimento es el yogur, no sé qué. No, ahora ya sabes claramente lo que es saludable y lo que no es saludable. Y si no lo sabes es porque te estás haciendo el ciego. Pero por otra parte, tío, tu salud es responsabilidad tuya. Y la salud, al final, cuando hablamos de salud, estamos hablando de vida. Es decir, cada vez que tú estás regalando salud, estás regalando vida. Si tú, por poner por delante a tu marido, dejas de cuidarte a ti, tío, es que le estás cocinando. Bastante favor le estás haciendo ya. Por lo menos que te permita a ti cuidarte. Es que eso, para mí es como, ahora que está el tema del feminismo y todo esto, para mí eso es el máximo machismo que puede haber. Es que porque tu marido no quiera comer lo que sea y quiera comer frito, tenga encima tú que hacérselo y tú tampoco puedas comer saludable. Pero ¿a qué mundo estamos llegando? De hecho, tío, y esto tiene también importancia, porque a nivel psicológico yo me encuentro muchas veces, y me lo han dicho algunas clientas, que cuando empiezan a cuidarse, su marido, como que al ver que están cambiando, empieza a que si le trae churros, a que les pone como más dulces, se los trae a casa. Y esto tiene un nombre en psicología que se llama el síndrome del hombre abandonado. Lo hablé el otro día en mi podcast con una psicóloga. Y es así, es decir, al final, en una pareja, como que estáis acostumbrados a estar los dos más o menos, con el mismo estilo de vida, lo que sea. Y cuando uno de los dos ve que el otro cambia, es como, está tirando de mí. Intenta tirar hacia el otro lado. Entonces, tenéis que ser conscientes de eso, porque como se ceda a eso, tú nunca vas a llegar a ser la prioridad en tu vida y nunca vas a llegar a cuidarte.